Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Guillote, que lo cumpla Feliz. Gracias. Happy Birthday. Gracias. Fíjate en sensual. Happy Birthday, Chuyo. Ay, ¿qué le pasa? Happy Birthday. Viste qué gato viejo. ¿Cómo estás, Guillote? No me puedo poner. ¿Por qué? Ah, porque tiene mal la oreja. Estás todo roto. ¿Qué te pasó? Me operé. Ah, mirá. Linda fecha. Yo pensé que no venía. 40 puntos. No. ¿40 puntos? En el oído. Pero ni grande paz hacía 40 puntos. Ah, disculpa, yo estoy con los temas. Porque el tipo relaciona todo con el rey. Sí, te doy mal porque estaba justo en la planilla. En el oído y unos cuantos en el pómulo. Pero aquí estamos nuevamente. Pero escúchame, no te pongas en la oreja. No, ahí suave sí, mirá. Suavecito sí. Ay, no, mi amor, que no te afecte. Escúchame. Gracias, gracias por los saludos. Cuando te dicen cumpleaños, ¿qué cumpleaños te acordás que vos digas? Uy, ese cumpleaños. Viste que todos tenemos una fiesta de cumpleaños que fue... Hubo uno que me ayudó a nivel popular, digamos. No entiendo. Sí, porque yo soy representante futbolista. La realidad es esto, un privilegiado de estar con ustedes. Sí, pero el manager, el uno. Sí, después, claro, pero fue más el en 85. Pero se rompió el molde, no hubo más como vos. No, no. No hubo más. O sea, un Coppola no hubo más. Es increíble. Es más, ¿puedo decir algo? Sí. Tremendo, ¿eh? Otro Maradona hubo, pero un Coppola no hubo más. Es verdad. ¡Oh! Es verdad. Mirá qué regalo de cumpleaños. Mirá, te levanté el día. Mirá, ¿está bien lo que digo o no? Pará, pará. Si estuvo... O sea, acabo de hacer una reflexión. No, muy bien. Otro Maradona hubo, porque Maradona y Messi, si bien Maradona es Maradona y Messi es Messi, uno puede decir que los dos son... Ahora, ¿dónde hay otro Coppola? No, no, no hay. ¿Dónde hay otro Coppola? Ni habrá. Qué lindo, qué lindo. La verdad, estoy grande y sensible. ¿Te gustó? Es que, ¿verdad? Está bien. Me emociona, me emociona llegar así, llegar bien. ¿Entendés? Yo tuve una vida con buenas, malas, altos, bajos, algunos errores, como siento que la mayoría puede tener, los míos por ahí un poco más duros, ¿no es cierto? A nivel personal. Pero me siento bien, me siento fuerte, me siento útil. Claro. Eso es lo bueno, que me siento útil. Me levanto y siento que sirvo para transmitir, para dar. Así para dar. Y voy a seguir dando hasta que me vaya. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!